El periodismo es una victoria de la democracia occidental. El periodismo es contemporáneo con la sociedad moderna y él fue tomando cuerpo en la medida en que las personas, los individuos, iban ganando espacios en sus comunidades nacionales. Y se convirtió en esa lámpara de diógenes que tenía como único propósito buscar la información y garantizar que llegara de uno y de otro lado a todos los estamentos de la sociedad. Lamentablemente, ese principio fundacional del periodismo como vaso comunicante de la realidad que vivían los asociados en las comunidades nacionales, poco a poco se fue cooptando, se fue quedando a merced de los poderes que se iban entronizando o en lo político, o en lo económico, o en lo militar. Y es así como muchos de los grandes medios terminaron o terminan aún hoy siendo simplemente voces de resonancia de los poderes que gobiernan en lo político, en lo económico o en lo militar a los países. El llamado ahora es a que es necesario que se mantenga un periodismo que cambie el foco, que no sea la voz de resonancia de los poderes en ejercicio, que sea la voz de resonancia pero de la lámpara que a través de los periodistas independientes o periodistas no pagados por los poderes establecidos estén en condiciones de decirle al ama de casa, al jubilado, al estudiante, al transportador y al empresario, miren, esta es la otra cara de la luna. No es solamente la que nos muestran los gobernantes a través de sus ruedas de prensa, a través de sus comunicados oficiales o a través de la verdad oficial. Y ojo, que es aquí donde está el gran problema. El periodismo ha perdido su norte porque se ha convertido en el vocero de la verdad oficial de los poderes en ejercicio. Necesitamos un periodismo que vuelva a barajar las cartas y que esté capaz y esté en disposición de barajando, encontrar, cernir cuál es la verdad verdadera de los hechos que ocurren en la sociedad. El caso de los falsos positivos, que debe llamarse crímenes de Estado contra la población civil, es emblemático para ese ejercicio. Los psicólogos y los psicoanalistas nos han enseñado ya desde el propio Sigmund Freud y Carl Jung y muchos otros que si no se curan las heridas generacionales, se mantienen las heridas transgeneracionales. Y eso es lo que ha vivido Colombia. Nosotros llevamos 200 años de vida republicana, pero no nos vayamos tan atrás. Vayámonos solamente a los años 40 y 50 del siglo pasado. Más de 300 mil ciudadanos colombianos terminaron muertos, asesinados, de manera aleve, la inmensa mayoría, con el famoso corte franela, mujeres embarazadas a quienes las mataban y les dejaban el feto afuera, hombres sin ojos, personas sin brazos, sin manos, personas colgadas de árboles. Eso no es una parafernalia que me estoy inventando, está documentado en la historia reciente de la violencia colombiana. Pero allí, ante esos 300 mil colombianos compatriotas asesinados, no hubo, no hubo ni investigación, ni responsables, ni mucho menos perdón y compromiso para no repetición. Y esa herida generacional de los años 40 y 50 volvió en los años 80, 90 y 2000 que nos está acercando. Y hoy, en los años 2020, que llevamos para los 2030, sigue porque generación transgeneracional no cierra las heridas, porque no ha habido voluntad política, ni voluntad judicial, ni voluntad informativa para lograrlo. Necesitamos esas tres voluntades. La voluntad política, es decir, de los gobiernos. La voluntad judicial, es decir, de los jueces y fiscales. Y la voluntad informativa, es decir, la de los medios. Y no pensemos solamente en los grandes medios, pensemos en los medios que yo llamo locales, de provincias, regionales, periféricos, alternativos, todos tenemos la obligación de curar la herida generacional. Si no encontramos los responsables de estos crímenes de Estado, si no sancionamos a los responsables de estos crímenes de Estado, si no hacemos un compromiso de no repetición, las generaciones que van a vivir en los años 30 y 40, seguirán repitiendo, como Sísifo, esta piedra pesada del dolor acumulado y no sanado. Colombia tiene derecho a sanar sus heridas. Y para ello necesitamos, ya que parece que no hay voluntad política de los gobernantes y no hay voluntad judicial por parte de los poderes encargados de hacerlo, necesitamos una gran voluntad informativa, una gran voluntad periodística, y para ello se requiere carácter, valor civil, honradez de conciencia y honradez intelectual para decirle a la gente lo que hay que decirle, sin vestírsela, pero también sin desvestírsela. A la gente, al compatriota, hay que mostrarle la verdad. Y sobre todo, el periodista, además de decir y demostrar la verdad, tiene la obligación de sentir compasión por el dolor de las víctimas, sentir compasión por el dolor de proyectos de vida frustrados. Y ese papel va más allá de la mera tarea informativa. Es una tarea de filigrana, es tejer el derecho a vivir. Buenos días.